La prisión, un ámbito cruel, inhumano, que transforma a los hombres en seres sumisos y sin voluntad, pero que a él, a él lo convirtió en leyenda. Paul Newman y George Kennedy, en una película de Stuart Rosenberg. La leyenda del indomable, por DCM. La leyenda del indomable, por DCM.